Voy. Para poder aclarte de verdad, conecta contigo y tu verdad, conecta con Gaia y siéntela. Estáis conectados por la luz, que vibra en cada ser de luz. Si dudas se rompe tu unidad, si fluyes confías de verdad, transforma lo que no vibra en ti, haciendo tu día más feliz. Recuerda tú tienes tu verdad y nadie te la puede negar. Si sientes algo de emoción, conecta con tu corazón y fluye sin frenar lo que surja de tu hogar, todo lo que llegue a ti. Fluye sin frenar lo que surja de tu hogar, tenía que venir así. Acéntalo y nada más, hoy puedes conectar. Tu luz está ahí, recuérdalo y vuelve a ti. Recuerda tú tienes tu verdad y nadie te la puede negar. Si sientes algo de emoción, conecta con tu corazón. Si sientes algo de emoción, conecta con tu corazón.